Oye mi amor, ¿y cuál es el detalle? Nene Pupo y Manuel Silva, con cariño Hoy le extraño más que nunca, yo no lo puedo negar Ay, cada noche que pasa yo no dejo de pensar En esa niña tan linda que no me cansó de amar Pero la invade la duda y no me quiere aceptar Ella sabe que me muero por su amor, es la verdad Pero no quiere aceptarme dentro de su corazón Solamente yo te pido, dame una oportunidad Pa' entregarte todo mi amor ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué no estamos juntos? Si tú sabes bien que tú eres mi mundo Tú sabes muy bien que por ti yo me muero Siempre he sido sincero, mi amor, te lo juro ¿Cuál es el detalle? Si tú eres mi reina La que más me encanta, reina de mis sueños Esa muchachita que me mueve el suelo La que yo más quiero en toda la tierra Eres tú la dueña de todas mis alegrías La que quiero a mi lado para toda la vida ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué no estamos juntos? Si tú sabes bien que tú eres mi mundo Tú sabes muy bien que por ti yo me muero Siempre he sido sincero, mi amor, te lo juro Tócales castillo, ponle sentimiento Juan León, Lucho Olivares y mi hermano Jaime Arjota ¡Vamos con todas! Aunque pasen muchos años yo no te voy a olvidar Permaneces en mi vida, también en mi corazón Solamente yo te pido dame una oportunidad Pa' entregarte todo mi amor ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué no estamos juntos? Si tú sabes bien que tú eres mi mundo Tú sabes muy bien que por ti yo me muero Siempre he sido sincero, mi amor, te lo juro ¿Cuál es el detalle? Si tú eres mi reina La que más me encanta, reina de mis sueños Esa muchachita que me mueve el suelo La que yo más quiero en toda la tierra Eres tú la dueña de todas mis alegrías La que quiero a mi lado Para toda la vida ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué no estamos juntos? Si tú sabes bien que tú eres mi mundo Tú sabes muy bien que por ti yo me muero Siempre he sido sincero, mi amor, te lo juro ¿Cuál es el detalle? Si tú eres mi reina La que más me encanta, reina de mis sueños Esa muchachita que me mueve el suelo La que yo más quiero Es a ti, mi amor Ah, pero te gustó En Cartagena Nando Vergara Y Leito Bustillo Amigos del alma